Hola a todos, yo soy Manolo Cardona y quiero invitarlos a que vean este 7 de diciembre nos acompañen a la gran entrega de los premios Phoenix, lo mejor del cine iberoamericano solo aquí en Filming Latino. También quiero invitarlos a que no se pierdan varias de mis películas que están aquí en Filming Latino, por ejemplo El Cárter de los Zapos, la película y La Última Muerte. No se las pierdan, quédense conectados. Gracias por ver el video.